Para la ex vicepresidenta Alejandra Vicuña, involucrada en el llamado caso de los diezmos, la única discusión en el proceso que enfrenta por concusión, tiene que ser si el dinero que le depositaron sus ex colaboradores era o no un aporte voluntario. Esos ingresos provenientes de los aportes voluntarios de la militancia, ¿qué más evidencia el que nosotros como militantes tenemos centrales a donde ir a reunirnos? La fiscalía se ha empecinado en demostrar que han existido transferencias bancarias a la cuenta de María Alejandra Vicuña, es decir, han probado movimientos bancarios. Evita así profundizar sobre el uso que le dio a más de 43 mil dólares que le entregaron sus ex asesores en transferencias mensuales. Dice que estos aportes financian actividades de su movimiento Alianza Bolivariana Alfarista. Nuestras centrales políticas no son propias, pues, no nos las han regalado, pues. Son alquiladas. Eso tiene un costo, un costo fijo mensual que la militancia solventa. Pero, por supuesto, de hecho hay un contrato. Pero fue el propio secretario de la Alianza Bolivariana Alfarista, César Augusto Muñoz, que en esta audiencia contó que la organización no cuenta con registro contable alguno. No obstante, el testimonio del aperito que analizó las finanzas de Vicuña revela un movimiento aún mayor de dinero sin origen justificado y sin destino definido. La aperito Beatriz Cedeño hizo un análisis de las cuentas de Alejandra Vicuña entre el 2011 y 2016. Reporta ingresos superiores a los 590 mil dólares, de los cuales únicamente fueron declarados 401 mil dólares, una diferencia no declarada de 189 mil 583 dólares. No se logró determinar el destino de estos fondos. La misma aperito realizó un análisis a las finanzas del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista. Reporta que no cuenta con registros contables, no reporta ingresos y no reporta egresos. Se trata de elementos que se han presentado en la audiencia de juzgamiento y deberán ser evaluados por los jueces en función del delito de concusión, supuestamente cometido por Vicuña, a su paso por la Asamblea Nacional desde el 2011. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.